quiero mandarle un saludo señores, nada más sin nada menos a la joya de Venezuela que por fin se me dio un problema con él a través de Twitter y a Ricardo Montandini a Manala, a la República Dominicana ay, yo me voy a dejar yo me voy a juntar más con Nino Segarra, Nino, tú sabes que tú vas a tener que dar un saludo porque el otro día yo estaba hablando con la gente del grupo Nietzsche también amigos míos, entre comillas esos son entre comillas le mando saludos a su manager, los dueños de la agrupación y ellos juran y quieren y le voy a hacer este comentario un comentario chistoso ellos juran y quieren que yo haga una entrevista con el grupo Nietzsche que son como 40 gente a través a través de audio y yo le dije yo no voy a hacer una entrevista a través de hoy si ustedes son fuego es culpa de ustedes es culpa de ustedes a Romel le mando saludos saludos que de hecho ganaron un drama saludos y también sí, sí y también el esposo a Diana Chamorro el drama saluda y mandó la información el otro día pero ellos van a tener la entrevista con nosotros ellos van a dar el lujo de hablar conmigo ya yo lo tengo así están como la india están como mi amiga la india que ella es cuando le da la gana o si no peleamos ya yo me dediqué a pelear con ella uno los salseros son algo tan tremendo y especial en la vida ellos no pueden vivir sin mí ellos me quieren a su manera ellos me quieren a su manera Nino este quiero planes que tiene con con la Rivera ya sabemos los planes y el matrimonio que tiene con el gran Carlos Alonso bueno yo voy a hacer lo mismo de ustedes pues el equipo está más fuerte que nunca estamos haciendo temas para la Rivera ya hemos grabado unas tres casi cuatro canciones tres canciones y una que está que no está terminada viene un proyecto como solistas de la Rivera demostrando sus pilates con esa voz tan hermosa esa interpretación canciones que algunas son cover pero otras son canciones originales temas de Carlos Alonso temas el mío también así que vienen grandes sorpresas a quien yo he bautizado como la nueva voz de la salsa porque hay muchas voces pero esta es la nueva voz de la salsa la Rivera bueno y si lo dicen y no se agarra creenme cojan miedo señores cojan miedo cojan miedo acá hay que salir corriendo el maestro Nino tiene una gran visión siempre tiene una gran visión ahí está miren con una guitarra mira que linda claro yo andaba yo andaba averiguando todas sus redes o sea que en breve se la voy a presentar las redes sociales de ella para que todos vayan a seguirla ya de hecho yo la seguí mira ese pantalón a mí me gusta ese pantalón dime la dirección yo te lo envío pero mira Jorge yo no sabía que tú usabas esos pantalones te voy a decir lo que me pasó en República Dominicana pero antes que está este es el Instagram la 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 rayita Rivera 20 y usted lo va a hacer ahí están vamos a seguirlo todo y aquí están todas las fotos él es mi manejador el que pasaste ahí es mi manejador ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre? Pedro Valentín Ruiz de Puerto Rico también te mandamos saludos así que Pedro cuando yo vaya quiero que me maneje mi vida comercial en Puerto Rico porque voy con poco dinero para allá quiero que me maneje mi vida comercial y aquí están pues las redes sociales y bueno aquí está pues no es para menos la publicidad de cuando todo esto pase está por aquí y quiero presentarle también el la página de YouTube y de Facebook el Facebook sobre todo voy a pasar para Facebook sí yo nunca he podido preguntar nunca he podido decir esa palabra bien Facebook nunca he podido siempre me dicen mi niño ¿qué te pasa con esas redes sociales? tú hablas todos los días de ella aquí está aquí está y que pueden seguirla ahí está la Rivera miren qué foto aquí está la Rivera la Rivera que hoy día pues estamos hablando de su carrera musical en Creciente con el maestro Nino Segarra quiero presentar también el Instagram de Nino y de paso quiero decirle a mi querida Yulisa que está pendiente conmigo Yulisa Segarra que está pendiente pero ella no quiere yo no sé porque una entrevista yo quiero con esa joven pero yo sé que ella no quiere ella dice que ah con gordito no aquí está aquí está aquí está